Menos en la montaña Je No Puta esto si Juan manzana Uy si marica Dejamela, dejamela Ejito un carajo me la puedo comer Si no tengo mas fácil He tirado una y paso No muchachos yo no les puedo ayudar Esto esta Si me van a caer adelante es bueno Cuidado que mejor los tipos aqui Ellos estan cogiendo Por donde mismo estamos cogiendo nosotros para atras Al mapa En 2.5 hay gente En 2.5 de la montaña Tambien hay gente oyeron Me avisan y yo tengo la sagrada Soy yo Pues la sagrada la estoy guardiando Uy marica me vieron Esta muerto Miguel A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha De embuste Mira eso Yo dandole a el y el me dio a mi Zapa Joker primero No olvídate Que mierda F***** Fabio porque te lo tiré Juan Cúbrete bien Juan Cúbrete bien Juan Te esta apuntando con un sniper Ahora si Ahora si No dios Joder Joder Prepárese para los demas Papis No me vayan a quitar No me vayan a quitar balas de lanzagranadas Por favor Si tienen las balas de la Por favor si tienen balas Me las me las regalo al tele Me lanzagranadas Cuidado cuidado que están en la montaña Que bien Julio Cuanto? Dime Por que me devolviste lo? Porque ya estoy a tope Estamos re bien entonces No me he balas de esto entonces De que? Toma Y quedan ellos cuatro con nosotros nomas Que? Esto se jodio con todas las balas que me dieron este Estos cabrones están muertos ya Tengo la bracha, no se desorgulle Quien tiene que bailar el sniper? El sniper? Yo tengo 59 Toma Oh toma Coge Ahí están dentro esos Joker cuando vengas cogiendo con de mi vas a verla Míralas Julio Julio Espérate que tengo al tipo en la mira Pero no me la puedo dar No le di Tu se jumpa y no le di Tranquilo, tranquilo Esta en la montaña Miguel Si lo se Están todos en la montaña Ahí en esa montaña Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Aquí No nos separemos Se tiraron para el motor No, viene para acá No, viene para acá En el cable No tenemos Faltando Faltando En el cable Arriba, arriba Ok, ya lo vi Pe- ¡HITAAA! 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 El otro Si tienes... Si tienes mezquí tranquilo Cuidado Julio Si tienes mezquí... Eso, correcto Hay un mezquí ahí, hay un mezquí ahí Voto la brecha No, no, hay un mezquí aquí Vuelta a la vida, primero Por eso, voto la brecha y la coge alguien, ¿sí? No, no, una masa Aunque yo tenga espacio, está bien Lo que me gustó fue que de la brecha De la brecha ¡Vamos a la brecha! Mal parido Claro, me quedé quieto mientras la batía ¿Qué puedo estar aquí escondido en esta casa? ¿A dónde papi? Dígame dónde Míralo Ahí ¡Pegó! 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 ¡Tiro! ¡Está en el motel! ¡Está en el motel! ¡Está en el árbol! ¡Bien! ¡Bien, brudo! ¡Ish! ¡Qué escopetazo tan mal parido! ¡La demora era que se fuera lari, marica! ¡Pegó!